El Ministerio de Salud emitió su más reciente informe sobre la situación del coronavirus en el país. Durante la presente semana, que comprende del 15 al 22 de febrero del 2022, han atendido y dado seguimiento a 109 nicaragüenses con COVID-19 confirmados, es decir, cinco casos más que la semana anterior. Desde la tercera semana de enero, el Ministerio de Salud viene contabilizando un aumento en la curva de contagio debido a la circulación de la variante Omicron, que fue confirmada por la Organización Panamericana de la Salud, quien también confirmó la circulación de la alfa, gamma, beta y delta. El informe asegura que 75 personas de las que estaban en seguimiento ya cumplieron con el periodo establecido y fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MinSA ha atendido y dado seguimiento a unos 13.958 nicaragüenses. Reitera que las personas que han estado en seguimiento cuidadoso por el COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, el informe continúa contabilizando que en la presente semana hubo un fallecido atribuible a la pandemia, pero que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de muerte por estas causas. Para finalizar, aseguran que hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.624 nicaragüenses.